¡Cuánto me gustan tus ojos, linda morena, tu negro pelo! Eres tan linda y graciosa que hasta pareces ángel del cielo, no me escondas tu mirada, con solo verte me haces caricias, así como tú platicas, voy a la gloria con tu sonrisa. ¿Qué bonita te ves? ¿O será que te quiero? ¿Qué bonita te ves? Aunque estés enojada, hoy y siempre serás. Una flor perfumada, ¡qué bonita te ves! ¡Qué bonita te ves, mi prenda amada! ¡Cuánto me gusta tu modo, linda morena, Dios es testigo! Tengo una casita blanca donde yo sueño vivir contigo. ¡Qué bonita te ves, mi prenda amada! 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 Mi perla amada